Con 101 votos a favor y de manera unánime, el Pleno del Senado de la República aprobó este jueves el nombramiento de Genaro Villamil Rodríguez como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. En tribuna, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel destacó la honestidad intelectual del periodista y ahora funcionario público. Nadie podría decir que Genaro Villamil simpatizó nunca en sus textos con la corriente política que represento, pero tampoco nadie puede desconocer su profesionalismo periodístico y su criterio independiente. Eso es lo que demandamos de las propuestas del titular del Poder Ejecutivo, profesionalismo, calidad profesional que garantice el cumplimiento de sus responsabilidades, particularmente en tratándose de los órganos autónomos. También a favor del nombramiento hablaron Noé Castañón de Movimiento Ciudadano y el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, quienes coincidieron en la aprobada integridad del periodista. El Estado Mexicano tiene la oportunidad de dar a conocer sus programas, contenidos y planes educativos a través de los medios de comunicación, situación que debe de ser hecha con cabal responsabilidad y siempre en respeto de la integridad de la nación. Luego de la votación unánime de 101 votos, se llamó al ahora funcionario al Pleno para la toma de protesta formal, que corrió a cargo del senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva. Desde la tribuna, Batres Guadarrama reiteró su convicción de que Villamil Rodríguez conoce la problemática de los medios públicos y que se ha conducido con ética, honradez intelectual y profesionalismo en su actividad pública. Me da gusto informarle que el Senado de la República ha aprobado por unanimidad su designación como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. En consecuencia, le pregunto, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Ciudadano Genaro Villamil, tenemos la convicción de que usted es una persona que conoce ampliamente la problemática de los medios públicos de comunicación y de que se ha conducido a lo largo de su vida profesional con ética, honradez intelectual, profesionalismo, compromiso con la libertad de expresión y con las mejores causas de México. Felicidades en nombre del Senado de la República. Le deseo el mayor de los éxitos en su encargo. Notimex.